Gracias, mi Willy. Bien, amigos y caballeros, nos estamos escuchando a Willy, música entre tres revoluciones, cuarenta y cinco revoluciones y setenta y ocho revoluciones. Por parte mía, es el primer disco en Revolución setenta y ocho, y te presento. Vámonos con una, con número de caita, cumbias, ahora vámonos con número de caita para todos ustedes. Una caitita en Revolución setenta y ocho. ¿Aัtones? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí, el Cario Marista,ENE? Laittena a la grabadora, el Last amigo Elvis, y de Miami Romero en KENNY 4 horas. corrobadora, en el afecto man�ity. Y vamos a bailar, al lectorario olímpico al domingo, ¡Olevaro! Saludos a la familia Rojas. ¡Saludos al barjajoso! ¡El más sabroso! ¡Felicitaciones a Comerche y a Canibale! ¡Gracias! ¡¡Ya te voy! Saludos! ¡Saludos! Salvador Paclave ¡Homín, Haldíaz! Camilo Trabajo Cubano señor Antarnya ¡Yel fortístrados cubano! ¡Jane Volte! ¡Saludos a dos maestros de parte de la familia! Janez Santo Calvo de Mendoza Unidos Фooo San Quilenque Colombia Juanalnya Romero Con larehensión de Sonica para 54 Mil 6 ¡Claro que sí! ¡Ariba ariba! ¡Vamos a ver! ¡Se va la caeta! ¡La caeta Candela! ¡Solido Bernadera! ¡Ya está bien presente! ¡Saludos a tu papá, Luis! ¡Solido Bernadera! Bien, vamos, vamos nos rezo, ¡Vamos a ponerlos!